Tenemos un cisne negro en el mercado en estos momentos, pero no solamente en el mercado de las criptomonedas, sino en el mercado en global. Ahora mismo se estaría confabulando en que la Fed va a tener una reunión de emergencia ante el problema que se estaría liando con todos los swaps que está habiendo debido a ese carry trade que habría en Japón. Ahora mismo estamos en una situación tensa que vamos a ver en el día de hoy, pero el activo que más habría sufrido en este caso habrían sido las criptomonedas debido a que en estos momentos el Nasdaq se despierta con una caída de más de un 5%, algo que como ya sabéis en el Nasdaq no es nada común, pero ya estamos viendo por pantalla como las criptomonedas se habrían levantado con una caída aún más severa que toda esa. Estamos hablando de caídas del 16%, 22, 18, 20, prácticamente casi todas las altcoins estarían en caídas de más de un 20% y bitcoin en caídas de más de un 15%. Ahora lo que toca ver es cómo habría sido todo el fin de semana porque no habría empezado a caer el día lunes. Lo vamos a ver ahora en un momento, pero recordad que si os gusta el contenido por favor me dejáis un pedazo de like justo aquí abajo y si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos nada de información. Pero vamos a ir con uno de los principales culpables porque tenemos en este caso en el mercado de las criptomonedas a dos culpables, del cual vamos a hablar ahora justo el segundo porque es un market maker ya bastante conocido que la ha liado más de una vez. En este caso por pantalla tenemos el yen japonés contra el dólar. El par de forex que ahora mismo se estaría viendo por todos lados y es que habríamos tenido durante los anteriores días una caída ya bastante representativa de casi un 10%. Esto era el día domingo cuando se enseñaba este gráfico. A la apertura, en el momento que los futuros empezaban a tradear un poco, habría caído en estos momentos otro 4%. Como comprenderéis que una moneda de forex acabe moviéndose estas cantidades no es nada sano. Ahora mismo todo el mundo estaría revertiendo sus swaps y están poniendo en peligro la liquidez en todos los mercados. Por pantalla vemos cómo se despierta el SP500, caídas atroces sobre todo los últimos 3 días, que sinceramente señores habrían sido infernales. Caídas en 3 días de un 7% para el SP500 que sería el que menos habría caído pero que ya significa bastante. Pero por el otro lado estamos viendo al Nasdaq que esto está siendo una auténtica locura en los últimos 3 días caídas de un 12%. Ahora la previsión más cercana que tenemos es que durante esta semana si este conflicto no acaba, si seguimos cayendo debido sobre todo al pánico, porque esto ya estaría siendo algo más sentimental que otra cosa, podríamos llegar a tener una reunión de emergencia por parte de la Fed para ver si acaban inyectando liquidez o no acaban inyectando liquidez. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos momentos señores el movimiento de Bitcoin que habríamos tenido habría sido número 1 terrible, estaríamos hablando de que en la última semana solamente habríamos estado cayendo y tenemos una caída sin ningún tipo de retroceso de un 30% por parte de Bitcoin y aquí ya en estos momentos nos estamos dejando llevar por algo más sentimental. Es verdad que este tipo de retrocesos, este tipo de caídas no ayuda a que haya tantos problemas macroeconómicos que estarían derivando en caídas en todos los mercados. En este caso hablemos de uno de los principales responsables de toda esta caída en el mercado cripto. Ya hemos hablado del principal problema a nivel global, que sería Japón, que estaría deshaciendo todos sus trades. Ahora vemos el apartado cripto y en este caso nos tenemos que enfocar en nuestros compañeros de Jump Trading. Para quienes no conozcan quiénes son Jump Trading, es una compañía de market makers que literalmente mueven ellos solos el mercado de las criptomonedas. Los contratan prácticamente todos los Exceeds, multibillonaria compañía que ha estado moviendo el mercado desde hace años. Para que nos hagamos una idea de quién demonios son esta gente, señores, hay que entender una cosa. Número uno, fueron los primeros que empezaron a vender en la parte más alta de todas en el anterior Bullram. Pero no solamente eso, fueron los propulsores y principales responsables de la caída de Luna. Todas estas caídas finales que tuvimos, que claramente fueron debidas al pánico que nos encontrábamos con que Luna habría literalmente sacado del mercado miles de millones de dólares, habrían sido en una primera instancia creadas por Jump Trading, esta compañía de market makers que literalmente intentan beneficiarse, obviamente, del mercado de unas maneras muy, muy volátiles. Empezaron a crear ese hilo de la muerte que no daban, que no daban, que no daban liquidez hasta que Luna acabó colapsando. ¿Y cuál es el problema de todo esto? El día de ayer y durante todas estas últimas, sobre todo la última semana, pero más importante, viernes, sábado y domingo que habríamos tenido, señores, habrían estado sacando todos sus Ethereum de todos sus apartados de staking. Lo tenían tanto en Lidl como en otras plataformas de DeFi. Los sacarían en todo momento todos, cada uno de sus Ethereum, a ver, no el 100% de sus Ethereum, pero una importante cantidad para después haberla vendido al mercado. En estos momentos, esta gente, desde luego, tendría algún tipo de plan por detrás. Porque podríamos ver por pantalla, esto ya es del día de ayer, como Jump Trading lo único que hacía era estar haciendo depósitos a Binance. Fueron uno de los principales, ya lo sabemos, market makers que se encargan de mover el mercado. Son importantísimos para proveer la liquidez que tenemos, pero de vez en cuando hacen sus jugarretas. Y en este caso, ya lo estamos viendo por pantalla, horas y horas y horas de todo el rato depósitos, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Y sobre todo, el golpe duro se lo habría llevado en este caso Ethereum. Y antes de pasar con el análisis técnico, veamos cómo se ha saldado esta caída, que en estos momentos ha roto mínimos, y que intentaría y ha tocado la parte de máximos de los ETFs de Bitcoin. Número uno, tenemos que hablar del open interest, cómo de liquidaciones, cuántas liquidaciones habrían quedado. Estamos viendo el desplome en estos momentos por pantalla, señores. Una auténtica salvajada que habríamos perdido, para que nos hagamos una idea, desde la zona de los 45.000 millones de dólares en apalancamiento, habríamos llegado hasta los 30.000 millones de dólares. Se habrían cerrado un total de unos 15.000 millones de dólares. Como entenderéis, en futuros, obviamente, 15.000 millones de dólares cerrados. Ahora mismo, los niveles de open interest que estaríamos teniendo, señores, se compararían a cuando nos encontrábamos prácticamente en la zona del ETF. Pero no solamente eso, y es que si echamos un poquito para atrás, estos niveles prácticamente representarían, en todo momento, cuando nos habríamos encontrado, un poquito por la parte alta, toda esa zona de los 25.000 dólares de ya hace un año. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Este último movimiento habría literalmente borrado a toda la gente que estaba puesta en futuros. Toda borrada. Ya no hay nadie que quede en futuros. El open interest está muy por debajo de la media. Para que nos hagamos una idea, la última vez que nos encontrábamos en la misma zona, en esta zona de los 52.000 dólares, cuando lateralizamos durante unos días, nos encontrábamos en esta zona de open interest, que es cuando se quedó quietecito el precio, y como estáis viendo, es que nos habríamos caído como 5.000, 6.000, 7.000 millones de open interest sin ningún tipo de problema. Ahora el mercado se ha quedado sin ningún apalancamiento. ¿Y cómo se habría saldado eso? Digámoslo así, en dinero de la gente que estaba operando. Porque como hemos hablado hace un momento, 15.000 millones de dólares es lo que se habría liquidado. Pero eso cuenta el volumen en general. Estamos hablando de las posiciones contando el apalancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo por pantalla estamos viendo lo que habría ocurrido las últimas 12 horas, y lo que tenemos, señores, son unas liquidaciones totales, aquí las vemos, de 810 millones de dólares. Como comprenderéis, esa es la cifra de cuentas que se habría perdido. El dinero que se habría perdido en las cuentas, quitando el apalancamiento por el otro lado. Estamos viendo que, obviamente, los dos más afectados son Bitcoin, con 280 millones, y Ethereum con 200 casi 70 millones de dólares. Estarían muy cerca de estar totalmente parejos en estas grandes liquidaciones que habría visto, porque la principal leche en el mercado se la habría llevado de Ethereum, que en estos momentos ya lleva una caída de más de un 50%. Por ahora, una pequeña anotación antes de pasar con el análisis técnico. Ahora mismo los funding rates, como estáis viendo, de prácticamente todas las monedas están en negativo. Como sabéis, el funding rate nos marca cuándo hay más largos y cuándo hay más cortos en el mercado. Ahora, si está en negativo, significaría que hay más cortos en los futuros y más compras en el spot. Ya sabéis, sería alcista. Entender aquí una cosa. Cuando hay un movimiento volátil, suele haber diferencias entre en el spot y los futuros, porque no han conseguido equilibrarlos debido a las liquidaciones. Este funding rate, que ahora mismo nos diría que es alcista, no es alcista, salvo que se mantenga para las próximas 48 horas, ya que simplemente ha venido con retraso después de toda la caída que hemos tenido. Y ahora vamos con algo más importante, los mapas de calor. ¿Qué demonios habría pasado con todo este movimiento que habríamos tenido? Pues señores, seguimos totalmente en rojo, lo estáis viendo por pantalla. Sigue habiendo más ventas, compras que hay por la parte baja, pero aquí una parte bastante importante. Desde donde nos encontramos hasta los 70.000 dólares, no habría absolutamente nada. También os digo una cosa, no hay absolutamente nada hasta los 70.000 dólares, una subida bastante importante, pero si veis por la parte baja, tampoco tenemos ninguna compra representativa, que esto es lo que me está llamando la atención. Porque si nosotros bajamos un poquito aquí abajo al libro de órdenes, veis exactamente lo que me estoy refiriendo, señores. Por el lado de las ventas, mirad como no hay absolutamente nada de ventas, es que no hay nada, está vacío hasta los 70.000. En el momento que llegamos a esta cifra, a la zona de los 70.000 dólares, ya empezamos a ver cómo rápidamente crece la curva que estaríamos teniendo. Por el otro lado, ya las compras parecen algo más normal. Lo que ahora mismo necesita el mercado es que al menos desde el spot, porque recordar todo esto sería el spot, empiezan a aparecer diferentes órdenes de compras por la parte baja y empezamos a tener esto un poquito más azulado. Eso en estos momentos nos marcaría un suelo y sobre todo confirmaciones para no estar cogiendo literalmente cuchillos cayendo con estas últimas caídas que hemos tenido. Con esto vayamos con el análisis técnico. En este caso, ya sabéis esta reacumulación que hemos estado enseñando por el canal todos los días. Ya teníamos el día domingo la caída por debajo de peligro, lo cual nos indicaba que ya pintaba bastante mal, aunque sinceramente un momento en domingo me podría esperar cualquier cosa. Pero ya con esta bajada que hemos tenido en la parte baja, todo esto, señores, no os preocupéis que me encargaré de eliminarlo porque no tiene ya sentido. El escenario que teníamos, también, cuando se acierta hay que celebrarlo, pero cuando se falla hay que decirlo claro. Esta reacumulación no se ha cumplido y ya no tiene manera de cumplirse. Ese es el dato que quiero que entendáis. Si el precio, básicamente, hiciese así, no estaríamos respetando todo este esquema. Estaríamos pudiendo respetar otros esquemas. Y en este caso, aquí es donde entra esta lateralización un poco más inclinada, lo que sería este banderín que estamos teniendo, este canal bajista, que aquí ya empezaría las cosas a pintar un poquito mejor. En estos momentos, ¿dónde ha parado Bitcoin? Lo estáis viendo por pantalla, veis que hay una línea roja. Simplemente serían los máximos de cuando salían los ETFs de Bitcoin. Ahí es donde está parando en estos momentos. Recordad una cosa importante y para que lo tengáis todos en cuenta. Las ballenas, la última vez que compraron, fueron en toda esta zona. Señores, todo este movimiento, en los 38.500, 42.000, desde toda esta zona, aquí hubo unas compras masivas por parte del spot y de las ballenas. Esta debería de ser nuestra defensa principal y que no llegue ahí bajo ningún concepto, porque las ballenas van a querer que eso no pase, porque ahí es donde están sus compras. Ahí es donde habrían comprado para todo el ETF y todos los movimientos posteriores, con lo cual significaría que tendrían que estar defendiendo el movimiento en todo lo que sería la parte alta, todo lo que sería por encima de esas zonas de compra que habrían tenido. Sinceramente, si me decís a mí, ver un movimiento a una parte tan baja, poniendo en riesgo las operaciones de todas las ballenas, estaríamos hablando de que ya hemos llegado a un absoluto pánico extremo y que todo lo que estaríamos viendo con el yen japonés y todo el problema macroeconómico que estaría generando, pues no se ha solucionado, eso número uno. Y número dos, la América, la Fed, no estaría haciendo nada para solucionarlo y también veríamos exactamente las mismas caídas tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, que señores, ahora mismo el Nasdaq estaría prácticamente en nada de estar a 0% de ganancias en lo que vamos de año electoral. ¿Qué significa todo esto en el gráfico de Bitcoin? En este canal bajista, que ahora nos habríamos salido por la parte baja y habrá que ver si, oye, mágicamente lo recupera, tendríamos que empezar a ver algo de demanda en la zona en la que nos encontramos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, toda esta zona son compras de ballenas. Ver movimientos por debajo de esas zonas es ya pensar en el peor escenario que nos podemos llegar a imaginar. Debería de empezar a ver algo de demanda en toda la zona que nos queda ahora mismo por debajo y sobre todo en la que nos encontramos ahora mismo. Ahora, no podemos acabar esto sin hablar, por ejemplo, de Ethereum, que se habría llevado el palo más grande de todos los que se habrían llevado. Cuando tenía su liquidez por la parte baja, la sacaban, pero es que en este caso no han ido a por la liquidez, sino que la gente de Jump Trading, como ya sabéis, lo hemos comentado al principio, han sido los que más se han cebado. Ha sido la criptomoneda en la que más habrían intentado hacer estragos. En este caso, con una caída en una semana, en una semana, de un 40%, desde los 3.400 dólares hasta prácticamente los 2.000 dólares. Y es que en estos momentos, desde máximos hasta donde nos encontramos, Ethereum ya llevaría una caída de más de un 50%. Al igual que Bitcoin, habría parado su caída en una zona de máximos. En este caso, no los máximos del ETF de Bitcoin, porque serían aquí arriba, quedarían bastante cerca, sino los máximos que tendríamos en abril de 2023, hace ya un año, cuando nos estábamos todo el tiempo lateralizando entre estas zonas. Ahí es donde se habría quedado el precio, sobre todo e importante, en los 2.000 dólares prácticamente exactos, que como ya sabéis, los números perfectos es donde más liquidez se acumula. Ahora mismo, y conclusión, antes de pasar con los últimos datos macroeconómicos, lo que estamos teniendo en Bitcoin es una caída, un retroceso extremadamente profundo. Una caída de un 30% en 7 días. No es la primera vez que ve esto Bitcoin, para toda la gente que está viniendo nueva y operando en el mercado. Esto habría pasado ya repetidas ocasiones, pero de normal son en momentos bastante sensibles del mercado. Lo que hay que ver, señores, es si podríamos equipararlo a cuando nos encontramos la primera vez en zona de máximos y en también una semana nos cayó un 50%, que como estamos hablando, no se está comparando a otras caídas que hemos tenido, o también la tendríamos que considerar como algo más positivo cuando nos encontrábamos ya hace dos bull rams, que también tuvimos un movimiento en prácticamente una semana en ese cisne negro importante de un 60% en una semana, como estamos viendo, pero todo fue solamente para sacar liquidez y empezar a subir a partir de entonces. ¿A qué hay que ver? ¿O empezamos a subir justo después de eso? ¿Mantenemos el momentum? Estados Unidos coge y ve que todo esto es un problema gigantesco y empieza a imprimir billetes a unas velocidades increíbles, porque si no, se les va a descontrolar la economía, porque no solamente está cayendo Bitcoin, están cayendo todas las economías, S&P 500, Nasdaq, etc. O por el contrario, dejan que esto se quede así, pase, y lo que nos va a tocar es estar lateralizando un tiempo en una parte baja. Por ahora, señores, este gráfico os lo enseño por pantalla, nos lo ha mostrado Pablo Gil en su Twitter, el cual nos muestra cómo de apalancada está la gente en el mercado. Para que nos hagamos una idea y lo veamos muy sencillo, las líneas azules, cuando tenemos estos movimientos azules, significa que los inversores, entendamos, inversores, gente que invierte en el mercado, tienen más dinero ahorrado que deudas. Eso es lo que significaría que estamos aquí en azul. La gente ahorra más dinero que todo lo que tendría invertido. Y si os dais cuenta, de normal, cuando esto ocurra es cuando estamos en la parte baja de todo lo que sería un movimiento de crisis. Pasó tanto en el 2001 después de la crisis del punto com como en el 2008 después de la burbuja inmobiliaria. En los dos casos, cuando la gente empezaba a ahorrar y no tenía deudas, es cuando ya estábamos en la parte baja. Mientras tanto, se ponen mod especuladores y buscan sacar la mayor rentabilidad posible. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? En este caso, ¿qué estamos viendo? Cuanto más deuda acumulaban, más volátil acababa siendo todo el movimiento y sobre todo las caídas. ¿Por qué? Porque estaban usando deuda para meterse en el mercado. ¿Cuál es el problema? Aquí, señores, tenemos nuestro movimiento prácticamente del COVID, aunque ya estaba en un punto bastante malo, pero no fue el COVID literal. Pero mirad cómo nos estamos encontrando ahora mismo. Esto sería un absoluto récord histórico. Nos encontramos en el mismo punto que cuando tuvimos ese retroceso tan profundo en 2021 que no consiguió resetear toda la deuda que había en el mercado. También es importante entender una cosa, señores. Desde el 2000 hasta el 2024 que nos encontramos ahora, la deuda está siendo un factor más importante en prácticamente todo el mundo. En el 2000 no teníamos 35 trillones de deuda como tienen nuestros compañeros de Estados Unidos y en el 2000 tampoco teníamos una deuda gratis. Como habríamos estado todos los años después de la caída de la burbuja inmobiliaria que se descuenta es justo cuando ya empezaría a subir, cuando esos tipos de interés se quedaban prácticamente a cero y la gente empezaba a usar la deuda para absolutamente todo. Desde luego, esta gráfica en algún momento va a tener que resetearse o al menos volver a algún tipo de neutralidad. Por el otro lado hablábamos al principio del vídeo de Japón que aún seguía cayendo más. En estos momentos el Nikkei, lo que sería su índice, habría tenido la mayor caída en dos días de toda su historia. En Japón ahora mismo se estaría viviendo un cisne negro. Pero un cisne negro literal, un lunes negro. Japón ahora mismo ya habría confirmado prácticamente una entrada en crisis y veríamos a ver qué es lo que pasa. Porque el problema estaría en que se acabe llevando todo el mercado con ellos. Ahora lo que tienen que ver los gobiernos es cómo lo hacen para intentar que la onda expansiva que está haciendo Japón no les acabe golpeando de una manera tan fuerte. ¿Bajarán tipos de interés? ¿Empezarán a imprimir con la máquina de dinero? Eso es lo que no se sabe qué va a pasar y habrá que verlo en los próximos días. Tenemos un lunes negro en los mercados y lo que hay que ver es si la Fed va a hacer alguna declaración para intentar hacer que el mercado no tenga unas caídas tan grandes. En estos momentos se podría llegar a decir que la caída más importante ya habría pasado más de un 30% en una semana y lo que hay que ver es si las ballenas empiezan a sacar algo de demanda en la zona superior a los 42.000 dólares. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.